hola ya estamos aquí de nuevo vamos a iniciar no sé bien hasta dónde nos quedamos por eso vamos a comenzar hicimos un cambio de celular por la parte del internet los datos y pues bueno primero dios vamos a fluir más con este cambio que hicimos te invito aquí nos introduzcamos al tema de la teología teología de la ternura con tres encomiendas en las que solicito que me apoyes en la parte de comentarios en la parte de comentarios permíteme un momentito necesito que me apoyes dando respuesta a estas tres encomiendas la primera es que viene nuestro pensamiento cuando escuchamos teología de la ternura con teología de la ternura y también es decir cuando te comentaron en Santana Codipax vamos a tener una conferencia denominada titulada teología de la ternura que es lo que vino a tu a tu mente a tu pensamiento esa es la primera encomienda la segunda es que nos compartas de manera descriptiva algún momento en el que creas haber experimentado ternura y la tercera encomienda es algún momento o circunstancia en la que te hayan comentado que tú fuiste quien generó o quien despertó este sentimiento de la ternura en alguien o hacia alguien sale estas tres encomiendas son 6 20 si no está mal mi reloj son 6 20 vamos a acompañar esta primera dinámica con una canción por favor para que tú vayas fluyendo un poquito más y que comience que comience la lluvia de ideas por favor vamos a apóyame que esta hora que vamos a pasar juntos de teología de la ternura este sea una hora dinámica interactiva empiezo a querer ver los comentarios las aportaciones la ternura es una mano que se extiende en el vacío donde a veces nos hundimos por aquello de vivir convirtiendo en mariposas la rutina y el hastío y sembrándonos de rosas los caminos a seguir la ternura es la pintura de un chiquillo y un anciano comentándose la vida de su tiempo cada cuadro uno lleno de experiencia por las cosas que ha pasado y otro lleno de impaciencia por las cosas que vendrán la ternura es la abuela que entreteje sabe dios cuantas vivencias mientras me se que te me se punto a punto su existencia la ternura la ternura la ternura es la voz de los amantes cuando se hablan en silencio mientras flotan en el aire por el aire de sus sueños la ternura la ternura la ternura simple y clara llana y pura la ternura la ternura Cuántas veces abrumados por el peso de la prisa En el circo cotidiano nos dejamos atrapar Nos hacemos deselectores del calor de una sonrisa Y alteramos los valores de vivir por perdurar Y seguimos avanzando por la cuerda de la vida Y olvidada mientras tanto va quedándose dormida La ternura, la ternura Como trigo en el desierto, como fuente de agua fresca Como fal y como puerto cuando arrecia la tormenta La ternura, la ternura Simple y clara, llana y pura La ternura Bueno, pues ya dimos unos cuantos minutitos Para comenzar esta lluvia de ideas en cuanto a qué pensé, qué sentí, qué vino a mi mente, a mis pensamientos Cuando escuché va a haber en Santana Codipax una conferencia de la teología de la ternura Veo que ya están compartiéndonos en la parte de comentarios Muchas gracias a todos los que se están uniendo, a todos los que nos están acompañando Por ahí Patilis nos compartió que ella experimenta ternura con los niños de catecismo Un poquito más fuerte todavía es experiencia de ternura en cuanto a niños con capacidades diferentes También por ahí me parece que, qué más, qué más tenemos por ahí Me voy a acercar poquito a la cámara porque casi no alcanzo a leerlas Yo pienso que no soy muy expresiva para dar ternura Pero mi hijo cuando se acerca a mí buscando mis brazos, tiene 19 años Me dice, mami abraza rico Sí, es parte de, vamos encaminándonos Sentí mucha ternura cuando mis padres luchan todos los días para que yo esté bien Y también cuando veo a los ancianos felices Muchas gracias Cristina García por tu aportación ¿Quién más se une a esta lluvia de ideas que estamos teniendo para aterrizarnos, para introducirnos en lo que es la teología de la ternura? Rosa María Gómez nos dice, cuando veo a alguien sufrir Quiero darle caricias de ternura Patilis, yo no soy muy expresiva de dar cariño Pero Jesús me inspira a ternura porque sé que me ama mucho ¿Quién más? ¿Quién más se va uniendo? Para los que se van uniendo a nuestra transmisión Las tres encomiendas fueron hablarnos de qué es lo que pasó por tu mente, por tus pensamientos Cuando escuchaste va a haber una conferencia en Santana Codipax titulada La teología de la ternura Esa fue la primera encomienda, que nos compartas aquí en comentarios Qué es lo que pensaste, qué vino a tu pensamiento La segunda encomienda fue cuando La segunda encomienda fue Que nos compartieras de manera descriptiva algún momento en el que creas haber experimentado ternura Y la tercera encomienda es Si ha habido algún momento en tu vida Alguna circunstancia en la que alguien haya dicho que tú generaste o despertaste ternura En él o en ella Entonces, primera encomienda Qué pensé, qué sentí, qué vino a mi mente Cuando escuché va a haber una videoconferencia de Teología de la ternura Segunda encomienda Compártenos de manera descriptiva algún momento en el que creas haber experimentado ternura Y nuestra tercera encomienda Si en algún momento de la vida o circunstancia Te dijo alguien, sea hombre o mujer o niño Sabes que me hiciste sentir o experimenté hacia ti ternura Me despertaste ternura Sale, te seguimos leyendo, te damos tiempo de que nos compartas Elvira Chavarro Hola, bendecida tarde Veo la carita de mis nietos y me lleno de ternura Los quiero, los abrazar Gisela, yo soy muy cariñosa pero siento rechazo y me pongo triste Alejandra Juárez Gracias por unirte a la transmisión Carmen Flores Rangel Mis nietos Mis nietos me provocan ternura Carmen Hernández La ternura de la Santísima Virgen María Claro Vamos, vamos, súper bien encaminados Clay Guzmán dice Sentí ternura cuando nacieron mis hijos Al verlos por primera vez ¿Quién se anima a darle palabras a la ternura? A describir la ternura ¿Quién dice yo? Sí sentí ternura Pero ¿qué más? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo describen? Que siga esa lluvia de ideas Que siga esa lluvia de ideas Cariño Dice adoración nocturna Lisette Velázquez Ternura, paz, tranquilidad Junto con infinito amor Cuando escuché el título El título del programa Pensé algo Que me ayuda A mostrar mis sentimientos Específicamente la ternura Muchas gracias Por tu aportación Lis Israel Delgadillo Buenas tardes Buenas tardes Isra Es del equipo de Santana Codipax Vamos Siga Que siga esa lluvia de ideas Sigue invitando a que se unan a la transmisión Clay Guzmán Es una sensación de alegría Con ganas de llorar Pero de felicidad Gracias Clay Para mí la ternura es amor Clay Pues muy bien Vamos a comenzar La teología de la ternura La teología tiene que ver con Teo, Dios, Logos, Logía, Estudio Entonces no hay más Que vamos a aterrizar Vamos a reflexionar A mitad respecto a lo que es La teología La presencia de Dios Como una fuente De ternura Y considerándonos Creación de Dios También tenemos semejanza A Él Parte de esto es Cómo he experimentado Yo La ternura Del Padre Del Creador De Dios De la fuente De todo amor Cuál es mi experiencia De Dios En cuanto a ternura Cómo identifico a Dios Como fuente de ternura En qué En qué En qué lo he vivido En qué pruebas He tenido De cuánta ternura He sido testigo Por parte de sentirme Y saberme Hija de Dios O hijo de Dios En cuanto a la Teología de la ternura Ahora Ahora Siendo hija De Dios Siendo hijo De Dios Debo de Cuento con Características De Él mismo De mi padre Cómo yo trabajo Esto Si doy por sentado Si estoy Confiado Si tengo esa certeza De que Dios Es un Dios Tierno Yo como su hija Cómo replico Cómo Cómo gestiono Cómo llevo a la práctica Ese mismo ejemplo Que Él me da Como seres humanos Yo En este caso Yo Carla Soy agente Promuevo la ternura Despierto ternura Hacia mis hermanos Soy promotor Soy testigo Y doy testimonio De La ternura La tenemos aquí Estoy De pronto vas a ver Que como que Me voy a la La lab Voy a apoyarme De ciertos recursos En los que Entre que vamos a leer Y en los que vamos A retroalimentarnos Tú Tú por tu cuenta En comentarios Y yo Con algunos ejemplos ¿Sale? Tenemos aquí Que la ternura Engloba La dulzura La delicadeza La afectividad El cariño La benevolencia La benignidad Y la misma Agape Entendiendo el agape Como una amistad Un cariño Un desinterés No dar un amor A cambio de Simplemente dar Promover Buscar el bien Del otro Algo más Que tenemos aquí Identificado Sobre ternura Y que me gustó Mucho A pesar de que Parece que se Contrapuntea Porque a veces Cuando escuchamos Hablar de ternura Pareciese que Decimos Este Incluso Usan mucho Los jóvenes El término Hay ternurita Y hasta Nuestro lenguaje Corporal Es Hay ternurita O sea Entre que me doy Entre que me Me denso Tenemos a veces Esa idea De que la ternura Es debilidad Dice La ternura Es la fuerza La ternura Es la fuerza La ternura Es la fuerza Más humilde Pero Es la que Tiene mayor Poder Para cambiar El mundo O sea Fíjate Nada más Nada más Y nada menos Que la ternura O sea No te están diciendo No estamos viendo Que diga Una cantidad De dinero Una formación Este Un doctorado Una licenciatura Maestrías No Te están diciendo Una palabra Tan pequeña Tan sencilla Y que te dicen Que es Una fuerza Más humilde Pero es la que Tiene mayor Poder Para Cambiar El mundo No solo Tu vida No solo Tu espacio Tu casa El mundo Ternura Es un sentimiento De cariño Y delicadeza De conmoción De afecto dulce Y delicado De atención amorosa Muchos Muchos de ustedes Ya nos apoyaron Dando estos comentarios Si cuando veo a mis nietos Si cuando vi llegar al mundo A mis hijos Si cuando doy clases En el catecismo Vamos Vamos bien Hemos sido testigos De la ternura Mirar la ternura Como un valor Que es preciso Elogiar Es Es preciso Es urgente Es demandante Tener presente Y trabajar sobre la ternura Más ahora Ante lo que estamos viviendo De pronto Que te digan Ni Que te digan Que nos impongan Dar un giro De 180 grados 180 queda corto 360 grados Cambia tu vida Dejas de ir a tu trabajo Empiezas a vivir En tu casa Todo el tiempo Con los hijos Este Alternar Actividades del hogar Con estar al pendiente De cumplir con las entregas En cuanto a que trabajes Desde casa Todo esto Todo esto Que estamos viviendo Parecería una Atmosfera Una situación Caótica Algo que va En contra Que nos resta Y Y que fuera de Invitarnos a promover Ternura Nos está llevando a Al contrario A explorar Nuestros sentimientos Nuestras emociones Más Primitivas Por decirlo así A explotar A Ser intolerantes A Olvidarnos De la empatía A Pensar en uno mismo En caer en el Ensimismamiento Y decir pues Mientras yo esté bien Y entre comillas ¿Por qué? Porque de pronto Si te enteras Que el vecino De a un lado Tiene este coronavirus Pues te preocupa Pero no te preocupa A él Te preocupa Tu persona Te preocupa El que tú te contagies El que tú te enfermes Entonces Eso Justo eso Que te acabo De mencionar No es ternura Es ensimismarnos Es cerrarnos Y pues Eso no nos genera Ningún bienestar Vamos a la parte De confundir La ternura Con la debilidad La ternura Es fuerza Señal de madurez Y vigor Interior Y brota Tan solo En un corazón Libre Capaz de ofrecer Y de recibir amor Tú puedes hacer El ejercicio Cuando Cuando estás Pasando por un momento En familia Con tus hijos Con tu novio Con tu esposo Momentos En los que recibes Un abrazo Una palabra De amor De cariño De gratitud Haz ese ejercicio Recuérdalo Recuerda cuando Cuando tu esposo Te dijo Te amo Este O muchas gracias O buen día Mi amor O tus hijos Mami Te amo Papi Te amo ¿Cuál es tu sentir? Y no es solo Un sentir de oído O sea Lo que escuchan Tus oídos Lo que captan Vieja por todo Tu cuerpo Toda esa información Esas pequeñas palabras Son Son tan poderosas Nos generan Un bienestar Y a la vez Nos generan Una especie De escudo Nos fortalecen Por ahí Si tienes oportunidad Investiga Características La química Del amor Por ejemplo Los beneficios De un abrazo Todo esto También es medicinal No No solo No solo Inyecciones No solo Pastillas Un abrazo Una caricia Te pueden proteger Y te pueden defender También muchísimo Pueden fortalecer Tu sistema inmunológico Sin duda Seguimos con la ternura Decía Que es un valor Que asume La densidad concreta De nuestro ser Pero que se realiza Por completo Solo como experiencia espiritual Y acontecimiento De gracia El contenido Humano La dimensión espiritual Y la gracia Son efectivamente Un conjunto Dentro del contexto De una comprensión integral Del sentimiento De la ternura En clave cristiana La ternura Un valor capaz De renovar A la humanidad Y al mundo No con el poder De los medios Económicos O de los instrumentos De la propaganda Y del dominio Sino con la fuerza Del amor humilde En la misma medida En que se convierte En decisión consciente Activa Y creativa De amor Y de no violencia Y se transforma En una vivencia histórica De la solidaridad amigable Y de servicio gratuito O sea Te estás dando cuenta Aquí está como El concentrado De lo que es la ternura Nos habla De renovar La humanidad Algo que urge Urge Renovar Es cambiar Es Es quitarte Lo que te estorba Lo que está frenando Lo que está impidiendo Que avances Que seas mejor Y no solo tú Porque por ahí Ya habrás escuchado No podrás cambiar El mundo Pero cambias tú Y sin embargo Al cambiar tú En automático Vas a generar cambios En el mundo No con el poder De los medios económicos Es correcto Y qué mejor O de los instrumentos De la propaganda ¿Por qué? Porque no estamos buscando No estamos donando No nos estamos regalando La ternura Nadie te va a decir Tienes que ser Debes de ser Es una cuestión Que tú Quieres Llevar a cabo Que tú Te estás disponiendo Que tú Vas a ejecutarlo A practicarlo A promoverlo Decisión consciente Activa Y creativa Es decir ¿Cómo voy a hacer Para trabajarlo? ¿Cómo voy a hacer Para aplicarlo? A lo mejor Con un abrazo Todas las mañanas A mis hijos Un buenos días Mi amor Un buenos días Pequeño Vamos a desayunar Algo creativo En el desayuno Todo esto En la misma medida En que se convierte En un consciente Activa y creativa De amor Y de no violencia La ternura Justamente es lo que Va a contrarrestar Todas circunstancias De violencia Violencia laboral Violencia de género Violencia Doméstica Todo esto se acaba A lo mejor Vas a decir Carla Que idealista Que soñadora Espéreme tantito Que esto se anda cayendo Ahí vamos Ahí vamos Es que lo avienta Aquí estamos de nuevo Ay con esto De la tecnología Bueno creo que a todos Nos está tocando Ya estamos de regreso Te vas acomodando Como yo digo Así Aquí seguimos No nos hemos ido A todos nos toca Esto de Que si se me va El internet Que si se me cae El celular Bueno Aquí andamos Ahí me van avisando Si se va Si vamos bien Por favor Estábamos entonces Estábamos entonces Ay perdónenme Con la parte De que es preciso Para promover la ternura Ser creativos Hay que tener la decisión Hay que contrarrestar La violencia Con la ternura ¿Sale? La ternura se relaciona Con dos exigencias Fundamentales Y permanentes Inscritas en el corazón Humano La primera El deseo de amar Y la conciencia De ser amado Afecta a todas Las esferas De la persona Seas hombre O seas mujer Desde la biológica A la psicológica ¿Si vamos bien? Desde la biológica A la psicológica Y espiritual Hasta llegar A su vocación Trascendente Y se realiza Como opción Y estilo De vida En orden A una plena Madurez Humano Cristiana Y como signo Manifestativo Tenemos Que la ternura Es un sentimiento Que hay que entender Como vivencia De conjunto Arraigada En la realidad Profunda Del yo espiritual Corpóreo Y de su existir En relación Con Y en relación Para Y no solo Como un estado De ánimo Pasajero Y no solo Como un estado De ánimo Pasajero La ternura Supone La capacidad De participar En cuerpo Y alma En la celebración De las innumerables Sinfonías Permítanme un momentito Disculpe La ternura La ternura Es un sentimiento Que hay que entender De ser como vivencia Que la Para que sea Ternura Realmente Tiene que ser Inclusiva Tiene que ser Pensando en el otro Para el otro Por eso dice En relación Con Y en relación Para Y no solo Como un estado De ánimo Pasajero Superficial Efimero La ternura Posee la capacidad De participar En cuerpo Y alma En la celebración De las innumerables Sinfonías Del mundo En sus gozos Y sufrimientos Viviendo con alteridad Las relaciones Cordiales Cor Cordis De corazón A corazón ¿Sale? De intercambio De reciprocidad Paritaria Y de belleza Todo esto Es ternura Te estoy dando Palabras Pero que aparte De palabras Son Son Formas De trabajar De aplicar De ejecutar La aptitud La aptitud No actitud Aptitud De estar apto De estar capacitado La aptitud Para la ternura Corresponde A una exigencia Imborrable Del alma Señala Su nobleza Y su grandeza Y se presenta Como un elemento Constitutivo Para una plena Realización De la humanidad De la persona Nadie puede llamarse Adulto Si no se esfuerza Por adquirir Este sentimiento Que lo hace Afectuoso Participativo Respetuoso Y lleno De admiración Capaz De ser tolerante Consigo mismo Con el otro Y con todos Los demás Ternura Ternura Es hablar De la vida En sus múltiples Aspectos Y en sus más Sublimes acentos Viviendo la compasión Y alegría De existir Con espontaneidad Con deseos De compartir Y de convivir Dejar que se nos Escape la ternura Es dejar que se nos Escape la vida Y como no existe Una vida Sin riesgos Y todos Estamos siendo Testigos De esto De esta dinámica Tampoco existe Una ternura Sin riesgos Pero el mayor De los riesgos Consiste en no vivir La ternura El sentimiento De ternura Ataña de manera Total e imborrable Tanto al hombre Como a la mujer A su humanidad Y a su vocación Al amor Y a la comunión Esa es nuestra Principal Vocación Justamente Estamos llamados A vivir En el amor Y en la comunión Esta pregunta Me gustó mucho Quiero que reflexiones En ella ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es Dios? La fuente Inagotable Y la cumbre De toda Ternura Para todos Los que se dejan Amar por él Y aprenden en él A amar Ternamente La vida Y todas Las realidades Más pequeñas De la creación Ser conscientes De ello Ser conscientes De ello Sintiéndose Envueltos En la ternura De Dios Como en un cálido Seno maternal Compártenos en los comentarios ¿Cómo has sido tú Testigo? Compártenos esa experiencia En la que te has sentido Amado Protegido En los que has sentido En los que has sido testigo De la ternura de Dios En tu vida ¿Cómo puedes tú Más bien Ya has sido testigo Ya has sido testigo De esto Compártenos en comentarios Yo Sentí la ternura De Dios Este Un día Que iba camino Al trabajo Me quedé No sé Se me olvidó El dinero Del pasaje Y de pronto Un señor Sin más Y más Dijo No te preocupes Yo lo pago ¿Cuándo Vamos a esperarnos Nosotros Una respuesta De este tipo? ¿No? Pues que pague Ella como pueda Eso le pasa Por distraída Quiero que tú Nos compartas En ese ejemplo Que te di Para mí En este caso La ternura fue A través de esta persona Pudo resolverse Mi problema Mi circunstancia ¿Sale? Eso para mí Fue una muestra De la protección Del cariño De Dios En mi vida Cuando tú decías Híjole Yo no sé Cómo lo iba a resolver No sé cómo Lo iba a enfrentar Y surgió Un amigo Surgió Una persona Ya no se dio Lo que yo esperaba Que se diera Y que me perturbaba Compártenos ¿Qué manifestaciones Has tenido De ternura De parte de Dios? ¿Cómo te ha manifestado Su ternura Dios En tu vida? ¿Hacia ti O hacia tus hijos? Que siga Una lluvia de ideas Por favor Estamos Bien poquitos En la transmisión Yo espero Que compartas esto Y que se vayan uniendo Hago un llamado A que vaya creciendo Nuestra Nuestra comunidad En este momento Yo veo Poquitos Por favor Invita A que se unan Tenemos entonces Es importante Trabajar con esto De la ternura La ternura Entiéndase Como el desprendimiento Como la donación Pensando en Dios En Cristo En Mamita María Pues el ejemplo Por excelencia Que tenemos Es justo Cristo en la cruz La expresión Por excelencia Del amor De la ternura De la entrega De la donación ¿Yo por qué? ¿Yo por qué voy a dejar Que me crucifiquen Si yo no lo hice? Jamás cuestionó Jamás dijo yo no Se entregó Se donó Y ahí Ahí lo tenemos ¿No? ¿Cuántas veces Ya por ahí Alguien mencionaba A Mamita María Mamita María Efectivamente Una mujer Tiernísima Silenciosa Como solo ella Virtuosa Como solo ella Cuando Tenía Hay un canto Ahorita no me acuerdo Si es el de Diario De María En el que Lo visualiza Pequeño Bebé Indefenso Presto para el amor Para el cuidado Para la protección Y de pronto Ya tiene al hombre En los brazos ¿No? Listo Muerto Te das cuenta Está fuerte ¿No? Está fuerte esto Pero Justo son Expresiones Son expresiones De ternura De amor Que Que va a estar muy difícil Que logremos Igualar nosotros ¿No? Pero si pueden resultar Muy inspiradoras Para nuestro diario Vivir Pati Liz Dice Cuando el padre De la parroquia Me trajo La comunión A mi domicilio ¿Qué es lo que Experimentaste Pati? ¿Cuál fue tu sentir En ese momento De ver a nuestro señor Llegando a tu casa? Y no solo tú Muchas personas ¿No? Cuando tuvieron Esta experiencia El hecho de Aquí estoy yo No te dejo No te abandono No puedes salir tú Pero yo salgo A tu encuentro Aquí estoy Te amo Te quiero Te cuido Aquí por ejemplo Esta autora María Cristina Bartolomé Dice La fe Atravesando el amor Lo convierte Precisamente En un amor tierno Antiautoritario Anticoncentrador En un amor tierno En dejarse atravesar Y al final En un amor atravesado Por la cruz Crucificado Lo convierte En ternura Lo convierte En ternura Tenemos Tenemos también La ternura Natural A su vez Que arrastra consigo Todo fragmento De amor Atrae hacia sí Una fe tierna Es decir Disponible Grata Y celebrativa Y no clasificante Ni definitoria Sobreabundante En su medida Y desmesurada En su sobreabundancia Con todo esto Que hemos visto Abordado Sobre ternura Me gustaría Que des respuesta En la sección De comentarios ¿Cuál es la sociedad Que se está Construyendo? Platícame ¿Estamos trabajando? ¿Estamos practicando La ternura? ¿Cómo va nuestra sociedad En este aspecto? ¿Cuál es la sociedad Que se está Construyendo? Vamos a acompañar Esta canción Esta pregunta De cuál es la sociedad Que se está Construyendo Con Una canción En la que quiero Que vuelva a darse Una lluvia de ideas Por favor Seguimos siendo Poquitos En esta transmisión Lluvia de ideas ¿Cuál es la sociedad Que se está Construyendo? Aterrizándolo A teología A ternura A lo que estamos Viviendo hoy 2020 29 de mayo Seguimos Ya pasamos Más que la cuarentena Vamos Más allá ¿Cómo estamos Viviendo la ternura La teología? ¿Qué sociedad Estamos construyendo? Por favor Por favor Que comience La lluvia de ideas Te voy leyendo Mientras Corre esta canción Mientras corre esta canción ¿Para la cuarentena? ¿Cuál es la cuarentena? ¿Qué es eso? El amor, para traducirse en hechos, es mucho más que palabras, mucho más que sentimientos. Un plazo de amores y no con buenas razones, el amor no falla nunca. El amor busca ser correspondido, es la comunicación del amante y el amado, es donar sinceramente, entregarse mutuamente. El amor no baña nunca, el amor es el sentido de la vida, el amor es una noche de alegría, el amor es la cruz de cada día. El amor está pronto sin medida, el amor es el sentido de la vida, el amor es un derroche de alegría, el amor es la cruz de cada día. El amor está pronto sin medida, el amor, el amor. Vamos, que siga esa lluvia de ideas. El amor es el sentido, el amor no es egoísta, el amor no es orgulloso, el amor todo lo representa, el amor todo lo espera, el amor no baña nunca. El amor es el sentido de la vida, el amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de la vida, el amor es un derroche de alegría, el amor es la cruz de cada día. El amor es el sentido de la vida, el amor es un derroche de alegría, 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 el amor es un derroche de Pues listo, ya vimos nuestro espacio musical y nuestro espacio para que se diera esa lluvia de ideas En cuanto a cuál es la sociedad que estamos construyendo, cómo la estamos viviendo hoy 29 de mayo 2020 Cómo nos hemos enfrentado, hemos hecho partícipe de nuestra vida la ternura, la hemos promovido, hemos trabajado la ternura Dentro de los comentarios de pronto sí se da la lluvia de ideas, muy rapidito y yo no alcanzo a captar todas Pero tenemos presente en nuestra comunidad que se unió la transmisión a Verónica, a Vero, sobreviviente de COVID Y dice, yo ahora que soy sobreviviente, cada día que despierto, cada día que amanezco, para mí es una manifestación de la ternura de Dios ¿No? Pues cómo no, Vero, cómo no Y qué bueno que puedas estar aquí unida a nuestra transmisión y que estés dando testimonio de justo esta experiencia De justo esta caricia, de esta manifestación de Cristo, de Dios para con Vero Necesitamos un ejército de mano de Dios, guiándonos con amor, respeto y bajo su enseñanza Necesitamos también una sociedad que se construya en valores Necesitamos cuando nos detengamos ayudar, abandonar la apatía, pensar en los demás, tener empatía ¿Has sentido ternura de Dios tantas veces? Sí, es correcto, es importante quitarnos esa venda de los ojos y abrirnos a ese encuentro, a ese ver, a ese constatar Para dejarnos, a dejarnos envolver por esa, esa ternura de Dios Vamos a seguir con su lluvia de ideas Ustedes sigan compartiendo, es importante, nos gusta verlos interactivos, dinámicos Y bueno, pues ya, ya casi vamos a terminar Es un tema que da para mucho Pero yo quiero que te lleves lo que, lo, 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 considero yo que lo fundamental es Que, que nos caiga el 20, de que la ternura no está pasada de moda De que la ternura no es sensible, no es algo de, ay, que sensible, ay, este, pobrecito Al contrario, que te quedes con eso de que la ternura es una fuerza, es un motor Es algo que puede cambiar, no solo a ti, a tu espacio donde vives Puede cambiar el mundo Cambiando tú, vas replicando, vas contagiando Las emociones también se contagian Se contagia el miedo, sí Se contagia la incertidumbre, sí Se contagia la paranoia, sí Eh, basta Pon un alto, un alto ponlo ya a partir de hoy Di hasta aquí Si me he de contagiar de algo que sea de positivismo Que sea de entusiasmo, que sea de esperanza Que sea de, se vale vivir Se vale esforzarnos Se vale cuidarme en cuanto a lo que me indican Hablando del tema del coronavirus Todo esto Pero que no sea, no sea un, un miedo Un freno Un, un impulso A que te precipites A que tomes decisiones, decisiones equívocas Hay muchos que, que se precipitan y se arrebatan la vida ¿Y por qué? ¿Por qué se precipitan, no? Es un tema delicado de, de tratar Pero yo en este momento Te recomiendo que, que te, que te caches Que te vayas a la canasta Del pensamiento positivo De la ternura Del promover De la esperanza Y cuanto más Siendo hombres y mujeres de fe Cuanto más sabiéndote Hija de Dios Hijo de Dios Cuanto más sabiéndonos Que nuestro Padre Es la fuente de todo amor De todo poder Que es un Dios omnipotente Un Dios de ternura De misericordia No nos deja A pesar de que estés pasando Por momentos difíciles Él no nos abandona A pesar de que digas Bueno, esto es la ternura de Dios Esto es la misericordia de Dios Que se muera mi papá Que se muera mamá Que se muera mi hijo Pues son, son hechos Que no podemos detener Dios nos dio La libertad Es algo Es la dinámica de la vida Nacemos Y todo lo Nacemos y tenemos Fecha de caducidad También tenemos que partir A lo mejor no nos gusta La forma en la que partimos O en la que parten Nuestros seres queridos Pero es parte de la vida Es parte de aceptarlo Y lo que sí está En nuestras manos Es como me enfrento A este tipo de situaciones A estas pérdidas A este vivir limitado A no poder salir de mi casa A tener que tomar otro rumbo Otro ritmo de vida ¿Cómo lo enfrentas? Con ternura Con creatividad Con iniciativa Con el deseo De hacer algo positivo Algo bueno Algo que ayude Promoviendo ternura Jugando con nuestros hijos Con nuestros sobrinos Con nuestros hermanos Platicando Ahora que estamos a distancia Estos medios digitales Nos ayudan mucho A acercarnos Una videollamada El hecho de que a lo mejor Muchos están pasando Sus cumpleaños Sus cumpleaños Así a distancia Pues nos podemos apoyar De esta tecnología Una videollamada Bracitos virtuales Besos a la cámara Es eso Buscar Buscar Promover ¿Cómo vamos? Tenemos aquí La parte de Solo manteniendo O recobrando El sentido de la ternura Estaremos en disposición De invertir En el triunfalismo De las ideologías Pesimistas Con su potencialidad De agresividad Y de fatalismo Y nos abriremos A nuevas opciones Y a nuevos estilos De vida Trazados por el sentido De la hospitalidad Por la valoración De las diferencias Por el respeto amoroso A la naturaleza Y al medio ambiente Liberando al yo De sus pretensiones Absolutas Y situándolo de nuevo En su diálogo Con el creador La ternura Lo hace capaz De afecto De gratuidad De asombro ¿Seremos capaces De orientarnos En esta dirección? Esa sería nuestra tarea Con esto estaremos Casi cerrando Nuestra Nuestra Videoconferencia ¿Seremos capaces De orientarnos En esta dirección? ¿En una dirección? ¿En una cultura En la que promovamos La ternura? Tú dime ¿Quién levanta La manita Y me dice Si yo Yo voy por esa Yo voy por esa Por esa orientación Yo voy por esa dirección Por esa dirección De la ternura Por esa dirección Del amor De dejarme sorprender Es este El enorme reto ético Que nos aguarda Como creyentes Y como ciudadanos Como iglesia Y como aldea global Orientándonos A redescubrir El asombro Del ser Y a alabar Incesantemente A aquel Que se nos da Incesantemente A nosotros mismos Ofreciéndonos El mundo Como morada Que cultivar Y que conservar No como un lugar Que abandonar O destruir La ternura natural Convertida en Ternura teologal Se transforma En ternura social Compromiso De la iglesia Y de los cristianos Para la afirmación De un modelo alternativo De desarrollo Y de construcción De la sociedad Y de su futuro El filósofo Martin Heidegger Considera la atención Al otro La solicitud Y el cuidado De él Y la ternura El acercarse a él El encargarse De su situación Como los dos Fenómenos Constitutivos De nuestro existir En el mundo Creo que esa es Nuestra misión Creo que en eso Es en lo que Tenemos que trabajar En lo que Tenemos que gastarnos La vida No en miedos No en preocupaciones No en precipitarnos Gástate tu vida En querer En amar En dejarte sorprender En decir Ah aquí está La muestra de Dios Una muestra de ternura ¿Por qué? Porque estoy viendo Un colibrí en mi ventana Porque están llegando Mariposas a mi jardín Porque puedo ver La luz del sol Porque a lo mejor Aunque estamos aquí En casa Todos confinados Olvídate del confinamiento Y estoy en casa Con mi familia Los puedo ver Podemos compartir Podemos comer juntos Platicar Hacer una videollamada Y contactar Con otra parte De nuestra familia Esas son muestras De ternura Todo eso Es manifestación De ternura De parte de Dios Para con nosotros Como hombres y mujeres De fe Como hombres y mujeres De fe Así Por favor Solo en Cristo El hombre encuentra La posibilidad Si así lo quiere De vencer la tentación Del orgullo O por el contrario De la resignación Y realizar el sentido De la ternura Como acontecimiento De gracia Para sí mismo Para la iglesia Y para la humanidad La cruz del Gólgota Destaca Bien alta Como el gran signo Único Y decisivo De la salvación Del hombre Me gustó mucho Este pensamiento Que me encontré En el libro Dice aquí Que es Autoridad De Josep Ungaretti Ha sabido expresar En una intensa Invocación lírica Impregnada Del dolor del mundo Y el abandono De la fe Para que lo reflexiones También Para que lo medites Y veamos Cómo andamos Sale Dice Va llagando Tu corazón La suma Del dolor Que va sembrando Por la tierra El hombre Tu corazón Es la sede Apasionada Del amor No vano Cristo Latido Pensativo Astro Encarnado En la tiniebla Humana Hermano Que te inmolas Continuamente Para edificar De nuevo Humanamente Al hombre Santo Santo Que sufres Maestro Y hermano Y Dios Que nos ves Débiles Santo Santo Que sufres Por librar De la muerte A los muertos Por levantarnos A los que vivimos Afligidos Con un llanto Que no sabemos Llorar Santo Santo Que sufres ¿Cómo es? ¿Qué opinas De este pensamiento? Es un libro De edición Ya con algunos años Pero sin embargo Yo cuando me lo encontré Cuando lo leí Cuando voy todavía Reflexionando en él Digo Pues sí Será del año tal Pero aplica Muy bien Al 2020 Y ante la situación Por la que estamos pasando Es importante Por ejemplo Te voy a hablar Un poquito La psicología evolutiva Dice que Se encarga De examinar La afectividad Del niño Y su desarrollo Pero solo parcialmente Se refiere al valor De la ternura Para la realización De la persona Y de su madurez La psicología clínica Constata Como muchas situaciones De inadaptación O de perturbaciones Mentales Deben relacionarse Con el vacío De ternura Que vivieron Los sujetos En su primera infancia Pero no va más allá A pesar de sus esfuerzos Por indicar recorridos De superación Y de crecimiento La ternura Un tema decisivo Para la vida De relación Y la construcción De la sociedad Profundizar en el significado De la ternura Como opción existencial La ternura Como ser Y no simplemente Como tener Recibimos un regalo Inmenso Cuando somos capaces De ternura La ternura Tiene que comprenderse Ante todo Como una actitud De orden antropológico Inscrita en nosotros Desde el momento De nacer Pertenece a nuestra Identidad Más profunda Y se define Como sentimiento Como capacidad De sentir Como patos Que afecta A todo el ser Abriendo a la humanización Al encuentro A la compasión Y a la convivialidad El sustantivo De ternura De la tinta Eneritia Evoca la idea De algo blando Privado Privado De dureza Y de rigidez Y remite A un afecto interior Que se experimenta Con participación Vida Afectuosa Y dinámica Espero que estés Tomando nota Para que de pronto A partir de Que termine Esta videoconferencia Pues pongas En práctica Lo que estamos Platicando Lo que estamos Compartiendo El adjetivo El adjetivo Tierno Detener Un Detender Extenderse Hacia Proyectarse Supone O implica Una actitud Que orienta A salir Del yo Para encontrarse En el tú Con el tú Tendiendo Hacia él En una relación Real de entrega Y de reciprocidad La ternura Se opone A dos actitudes Existenciales Bastante Difundidas Y casi siempre Relacionadas Entre sí La dureza Del corazón Entendida Como barrera Como muro Como rigidez Como cerrazón Mental Y el repliegue Sobre sí mismo Como egocentrismo Incapaz De dirigirse Al otro Como negativa De diálogo Y de intercambio La ternura Sin embargo Es flexibilidad Permeabilidad Apertura De corazón Disponibilidad Al cambio Y se constituye Como un rostro Concreto De una estima Afectiva Que se convierte En benevolencia Y en amabilidad Y es más fácil Vivir la ternura Que describirla Sí, es correcto Experimentarla Que hablar de ella Hay dos imágenes Que nos pueden ayudar Mucho La imagen del corazón Y del arco iris ¿Por qué? Ahorita te comparto ¿Por qué? El corazón Con su doble Movimiento De contracción Y de expansión Este movimiento Lo determinan Como el sístole Y el diástole ¿Sale? Cuando puedas Si ahorita lo puedes hacer Si tienes la suficiente Sensibilidad Adelante Pero si no En cuanto termine esto Tengas un momento De relajación Por la tarde noche Más tardecito Puedes hacer ese ejercicio De experimentar Tu latido Tu corazón Escúchalo Siéntelo Ese ejercicio Que hace tu corazón Que hace nuestro corazón El sístole Y el diástole Que es este ejercicio Así no sé Si lo estás viendo Con mis manos Es un pequeño Ligerísimo Pero va así Más o menos El El sístole Y el diástole Ad intra Y ad extra Sugiere la idea De una potencialidad Afectiva Que evoca La dinámica Justamente Doy Recibo Doy Recibo Doy Recibo Es este ejercicio De ofrecer Y de acoger Su misma forma física Si caemos en la cuenta Con una cavidad central Se abre a una infusión Recuerda Una dinámica similar El hecho de Practicar la ternura Es eso Doy Y recibo No por interés No por conveniencia No porque esté pactado O esté Estipulado Que así va a suceder Porque es esa su dinámica Esa es su naturaleza Al yo ser fuente Al yo dar ternura Generar ternura Voy a recibir también ternura El corazón hace pensar En algo sublime En una ternura Que solo podemos vislumbrar Desear Pero que permanece Siempre distinta Como una espera De trascendencia Que solo encuentra Y encontrará Su pleno cumplimiento En el absoluto Dios En la imagen Del arco iris Otro ejemplo La variedad Armoniosa De los colores Que lo forman Recuerdan La multiforme Riqueza De vibraciones Afectivas Gozosas Y sufridas Que entran En juego En la vivencia De la ternura En la que no se trata De un estado De ánimo Estético O amorfo Sino sinfónico En donde se acumulan En donde se acumulan Se entrelazan Y se mezclan Entre sí Como en un concierto Diversas sensaciones Y vivencias Esta ternura No solamente Hace hincapié A un momento De vivir Todo de rosa No Es aceptar Que momentos En los que me voy A sentir débil En los que me voy A sentir frágil En los que yo voy A quebrarme Que si es válido Quebrarse Pero en los que Al final de tu quiebre Mires a Cristo En la cruz O vayas A un templo Expiatorio Si tú tienes A cercano En este momento Pues no No se puede ¿Verdad? Pero con que veas Un Cristo Con que lo observes Con que lo contemples Haces este ejercicio Y en él Vas a encontrar Esa fortaleza Para mantenerte Para decir Sí, estoy quebrado Sí, estoy lastimado Pero Mira Míralo a él No, no Me dijo Ay, yo no Míralo a él Y en él Agarra fuerza En él Retoma energía Y en él Ponte en pie Hay que aceptar Que dentro de todo Pues justamente Juan de la Cruz Hablaba mucho De la noche oscura De la noche oscura Es válido Date esa oportunidad Sí se vale Sí se vale De pronto decir No veo la luz ¿No? Vive ese momento De oscuridad Dentro de lo que cabe Pero una vez Prudentemente Enfréntate Ve a Cristo Y di No me voy a quedar Aquí hundido No me voy a dejar Me voy a poner en pie Porque tú me has dado Ese ejemplo De lucha hasta el final De perseverancia De entrega De donación De amor Entonces El ejemplo Del arco iris ¿A qué va? Aquí es hermoso Pero tiene variedad De colores Esos mismos colores Pueden representar emociones Nosotros como psicólogos De pronto sí A la emoción Le asignamos colores Lo mismo sucede Con el arco iris Bello Sí sí es bellísimo En diversidad Pero también representa O nos puede evocar A la diversidad De emociones Por las que pasamos Como seres humanos Usando el lenguaje De la fenomenología Podemos decir Que es el sentir Y no el entender Lo que constituye El ambiente vital Original Del sujeto humano El sentir Que uno es El sentir Que uno es Como sensusui Y el sentir Que se siente Y el primo Fundamental De la persona Un sentir Que uno es Radicalmente Entrelazado De afectividad Y de corporeidad Vamos cerrando No sé Cómo vamos En tiempos Por aquí Me están apoyando Déjenme confesarlo Que tengo aquí A personas Que me están apoyando De la familia En cuanto a comentarios En cuanto a preguntas No sé Que yo me encarrere Mucho aquí O me meta Y ya sea Hora de que cortemos Barakil Aquí nos menciona En el corazón Habita la verdad La bondad Y belleza De la vida El corazón Es reflejo De la ternura De Dios Pero Natalie En mi tiempo Enferma Yo decidía No me voy A dejar vencer Dios mío Dame la oportunidad De vivir Elvira Yo siento que La ternura de Dios Cada día De mi vida Desde que me di El regalo De ir a un retiro Ahora tengo Tres años Luchando con el cáncer Y me siento feliz De pertenecer Al grupo de evangelización Muchas gracias Elvira Justo esto Es lo que nos fortalece El poder decir Si estoy pasando Por este momento Difícil Por este momento Complicado Pero de la mano De Dios Confiada En que Él tiene Un plan Un proyecto Para nosotros No dejarnos Caer No dejarnos Vencer Seguir Seguir Mantenernos La ternura Está inscrita En esta estructura Profunda Ya lo habíamos Mencionado De la persona Como el existir De un yo Encarnado En un cuerpo Que pide sentirse Amado Y sentirse Capaz de amar Un existir Un existir Así por favor Un existir Que es al mismo tiempo No existir ¿Cómo es esto? O sea Existir Y dejar de existir En el momento En el que nos vamos Donando En el que nos vamos Entregando Vamos generando Un desprendimiento A eso va un poquito La parte del Del existir Y el no existir Desde el momento Que aquello Lo que Que aquello A lo que la persona Tiende Está siempre más allá De lo que la persona Es E incluye Por tanto Inevitablemente Una tensión Dialéctica Entre el ya Y el todavía no Entre la experiencia Histórica De la propia Finitud Y la tensión Hacia el infinito Del ser La ternura Como un sentimiento Es una experiencia Radical Del ser Del ser Persona De tu existir En su existir Con y se realiza Como apertura Al tú Y al otro Y hace pensar En una operatividad Creativa Implicativa E impersonal Es un diálogo El sentimentalismo De la ternura Hablaríamos que es un repliegue Sobre el propio yo El egocentrismo Búsqueda de sí Clausura Despilfarro De una afectividad Que se busca A sí misma Y al final Incapacidad para abrirse A los demás Y a la historia Caemos en un monólogo La ternura Reviste mil rostros Asume las más diversas Vibraciones afectivas Pero sigue siendo siempre Un acontecimiento Como una gracia Que viene De arriba E impregna La existencia humana De una nueva Conciencia de ser Inundada de afecto Por todo lo que nos rodea De emoción Y de dulzura Este psicólogo Erich Fromm En la parte En su libro El corazón del hombre Nos menciona Si el hombre se hace indiferente A la vida No queda Por favor Si el hombre se hace indiferente A la vida No queda ya ninguna esperanza De que puede escoger El bien Entonces Realmente su corazón Se habrá endurecido Hasta el punto De que su vida Se acabará Si esto sucediera A toda la humanidad A toda la humanidad O a sus miembros Más poderosos La vida de la humanidad Podría extinguirse Precisamente En su momento Más prometedor ¿Cómo nos encontramos hoy? Vuelvo a invitarte A la meditación A la reflexión ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos caminando? La ternura Representa una vocación Profunda Que humaniza a la persona Y la hace cariñosa Capaz de escuchar De apreciar De aceptar De tolerar Lo propio Que aporta A las facultades superiores Es una capacidad Particular De sensibilidad Un vivo sentimiento De participación Afectiva Y de deseos De compartir El ser De sí mismo Y de los demás Vamos a hacer Un relevo Y de los demás Sin lo cual La razón Se transformaría O correría El riesgo De transformarse En racionalismo Y la libertad En dominio Y prevaricación ¿Sale? Fuera de la ternura No hay Ni puede haber Auténtica humanidad Su ausencia Puede incluso Conducir a la brutalidad Como explica Abraham Heschel Él nos menciona Que el grado De sensibilidad Por los sufrimientos De los demás Por la humanidad De los otros hombres Es el índice Del grado de humanidad Que se ha alcanzado Lo contrario De la humanidad Es la brutalidad La incapacidad De reconocer La humanidad Del prójimo La incapacidad De ser Sensible A sus necesidades A su situación Lo que estamos viviendo Nos debe impulsar A la empatía Nos debe motivar A esto A ponerme En el lugar Del otro A comprenderlo A acompañarlo A lo mejor No puedo estar No puedo estar Físicamente con él Pero si puedo Mandarle mensajes Hablar por teléfono Una videollamada A través de esto Te puedo acompañar Puedo hacerme presente Te puedo manifestar Puedo ser un instrumento Que Por el cual se valga Dios Para manifestar la ternura Pues bueno La ternura Con esto vamos a cerrar Ya Y no sé si vamos a pasar A una sesión O a un pequeño espacio De preguntas Voy a pasar Vamos a cerrar Con una canción más Fueron tres canciones La primera La primera Tenía que ver Con la ternura El autor Fue Alberto Alberto Cortés Por si luego La quieres escuchar La segunda Fue una canción Llamada El amor De Maite López Y la tercera canción Con la que vamos a cerrar Y quiero que te quedes Totalmente En una Pues reflexión Meditación Con la disposición De ejecutar De promover Trabajar En ternura Porque vivamos Una cultura De ternura A pesar de que ahorita No podemos estar físicamente Podemos Ser creativos Estar dándole Vuelta así Pero a qué A cómo voy a manifestar Mi ternura Cómo le voy a hacer Saber al otro Que lo quiero Que lo amo Que estoy con él Que estoy con ella Que no están solos Que cuentan conmigo Cómo voy a manifestar El amor Cómo voy a manifestar La ternura Quiero que con eso Cerremos La ternura Un modo de sentir Que hay que gestionar En relación Con un itinerario Adecuado De autoconciencia Y de maduración La ternura Puede comprenderse Comprarse A un embalse Dotado De un enorme Potencial enérgico Lo que se requiere Es que el embalse Se vea contenido Dentro de los Límites De un rique Sólido Capaz De controlar El ímpetu De las aguas Y de canalizar Y de canalizarlas De manera Más adecuada De lo contrario Más que una reserva De energía Sería una realidad Inútil E incluso peligrosa Y fuente De destrucción Vivir la existencia Vivir la existencia Con ternura Supone Por favor Así Vivir la existencia Con ternura Supone un camino Y exige una disciplina La ternura Necesita encontrarse Con la búsqueda De la madurez Y viceversa La una sostiene A la otra Y la manifiesta Tan solo Asumiendo la ternura En una perspectiva De este género Será posible evitar El peligro De vivirla Como una compensación Afectiva O una Aquiesencia De los vacíos Del corazón humano O bien reducirla A una dependencia Psicológica O instrumentarla En aras del poder Sobre el otro O la otra Quiero que recuerdes La primera frase Con la que abrimos Quiero que con ella Te quedes Que sobre ella Trabajemos La ternura Es la fuerza Más humilde Pero es la que tiene Mayor poder Para cambiar el mundo Recibimos un regalo Inmenso Cuando somos capaces De ternura Pues por mi parte Es todo Este No sé Si nuestros compañeros De Santana Codipax Que están Estamos ahorita Por esta situación Por la que pasamos A distancia Tratando de contactarnos Vía celulares No sé si tenemos Algo que comentar Que retroalimentar Algunas preguntas Estamos Quedo en espera De que nos aporten Algo Compañeros De Santana Codipax Y en lo que nos retroalimentan Te dejo esta última canción Vamos a ver Sobredosis de canola, sanando las heridas, iluminándome la vida, haciendo más fuertes los lazos, dando sentido al dolor, llenándome de alegría, llenándome de alegría. Como una madre llena de bondad, una madre que te cuida, que te da seguridad, y se entrega sin medida, sobredosis de ternura, sanando las heridas, iluminándome la vida, haciendo más fuertes los lazos, dando sentido al dolor, llenándome de alegría, llenándome de alegría. Como un esposo lleno de pasión, un amante de por vida, que sabe resucitar, lo mejor de ti misma, sobredosis de ternura, sanando las heridas, y iluminándome la vida, haciendo más fuertes los lazos, dando sentido al dolor, llenándome de alegría, llenándome de alegría. Como una hija que llena de luz, cada palmo de tu alma, de ilusión el corazón, de alegría la vida, sobregeniosis de ternura, llenándome de alegría, llenándome de alegría, llenándome de alegría, llenándome de alegría, ¡Gracias! Bueno, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que Carlos Hernández nos comparte y también a una pregunta que nos comparte, que nos realiza Vero Natali. En los momentos difíciles, ¿cómo se manifiesta la ternura de Dios? Esa es una pregunta. Ya lo mencionaba Vero, si no mal recuerdo, una sobreviviente de COVID. Pues justamente en los momentos difíciles, ¿cómo se manifiesta la ternura de Dios? En el acompañamiento, en la escucha atenta, en el afecto que manifiesta nuestros amigos, nuestros familiares. En esas muestras es que Dios se manifiesta. En el hecho de, si de pronto no tienes recursos suficientes, hablando de alguna enfermedad que requiera mucho dinero. En el momento en el que de pronto salen ahí amigos o familia y te dicen, no te preocupes, ten para tu tratamiento. Es ahí, o sea, el dolor no se te va, la enfermedad a lo mejor no se te va, suponiendo, dando como ejemplo esto. Que la enfermedad ahí siga, no se vaya, pero ¿cómo voy a ver ante esta enfermedad, ante este momento difícil, ante esta prueba, la manifestación en la ternura de Dios? A través del acompañamiento y el escucha atenta de mis familiares, de mis amigos. En el hecho de, ¿sabes qué? Si tienes que trasladarte al hospital, cuenta conmigo, yo te llevo, yo te regreso. Si te falta dinero para el tratamiento, yo te doy, cuenta conmigo, no te preocupes por ello. Si ya no tienes fuerzas, porque quizá estés padeciendo cáncer, porque quizá el tratamiento, las quimioterapias y todo ello te está debilitando, ya no tienes fuerzas. Yo voy, yo voy, yo estoy contigo, yo te apoyo en las actividades del hogar, en lo que tengas que hacer. Si de pronto estás enferma y tienes pequeños, el que un vecino, el que alguien de tu familia te diga, yo estoy al pendiente de ellos, tú tranquila, tú tranquilo, cuenta con ello. Es como, como se sigue manifestando la ternura de Dios a través de nuestros hermanos, de la presencia de ellos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo anteponer la ternura al enojo? Pues pareciera, así como, ay Carla, por favor. ¿Así de simple? Sí, sí es simple. Lo que pasa, y como ya lo decíamos en el contenido, en el desarrollo de la conferencia, la ternura, todo este tipo de actividad, es una actividad. O sea, la ternura no solo es una palabra, es un hacerlo, es un ejecutarlo. Pero, ¿cómo anteponer la ternura al enojo? Nada más haces el ejercicio, ¿cómo te la pasas mejor? Tranquilo, pensando, recordando, momentos en los que te robaron una sonrisa, o en los que tú robaste una sonrisa, un abrazo, una palabra de gratitud. Haz ese análisis, experimenta, date cuenta que hasta el corazón, el latido, la carita, todo se transforma cuando piensas en un momento de alegría, de disfrute, de gozo. Seamos un poquito más conscientes de nuestras emociones. Particularmente, es muy evidente cuando estamos enamorados, ¿no? A veces todavía ni lo revelas, todavía no lo dices, pero ya se te nota en tu expresión, en tu mirada, en tu forma de vestir, de hablar. Todo ello revela que estás pasando por un, que estás viviendo en el amor, en el enamoramiento, o que ya estás dentro de la atmósfera del amor. Se nota. No solo es algo interno, se revela. Los que te observan, te dicen, bueno, ¿tú qué pasa contigo? ¿Estás enamorada? ¿Andas muy sonriente? O enamorado. Andas muy sonriente. Este, a pesar de que hay complicaciones en el trabajo, tú le buscas el lado positivo. ¿Cómo anteponer la ternura al enojo? Así, con ese ejercicio, con ese ejercicio, Carlos, ¿cómo me la estoy pasando mejor? Casi, casi hasta de tomar foto. Cuando estoy en el ambiente de la ternura, cuando estoy en la atmósfera del amor, y cuando estoy en el enojo. ¿Cómo me veo? Y solo, ¿cómo te ves? Ahora haces ese pequeño análisis, ¿cómo me siento por dentro? Nuestras emociones son muy importantes, pueden resultar favorecedoras, o pueden resultar en contra de, incluso cuando estamos enfermos. Si estoy, por ejemplo, tengo gastritis, emocionalmente me la paso enojado, o sí, muy colérico, más que aparte como cosas irritantes, pues todo esto no va a favorecer a que yo salga de esa gastritis. Al contrario, la va a hacer que crezca, que se instale, y de ahí no salgo. En cambio, si de pronto lo acompañas de una sana alimentación, y de pronto te acuerdas más de cosas positivas, de momentos divertidos, todo ello te va generando un cambio. Todo. Entonces, anteponer la ternura al enojo, pues nada más hace el ejercicio, ¿con qué me la paso mejor? ¿Viviendo del lado de la ternura o del enojo? Es una cuestión de decisión, de voluntad, de descartar. No quiero enojos, no me sirven los enojos, el enojo me trae más enojo, y de ahí no salimos, y aparte de todo genero contagio. Después de esto, ya para terminar, esas fueron las dos preguntas de Carlos, ¿cómo sentir ternura por alguien que te ha dañado? Yo sé que es un ejercicio algo complicado, pero pensando que somos una comunidad de creyentes, yo diría que tomes como inspiración al mismo Cristo, ¿no? ¿Cómo sentir ternura por alguien que te ha dañado? Bueno, Cristo no dijo, a mí no me crucifiquen, porque estos hombres no lo merecen. No lo merecen y yo no tengo la disposición, y yo no quiero ser crucificado, y no tengo por qué pagar por cuestiones que no me corresponden. Yo sé, a lo mejor, quizás suena muy aspiracional, muy fuerte, pero creo yo que esa es una fuente de inspiración para lograr sentir ternura por alguien que te ha dañado. No digo que vayas y que te pongas a sus pies, pero la ternura es esa caricia, ya lo decíamos, esa caricia, esa tensión, ese estar al pendiente del otro. Posiblemente esta persona que te ha hecho daño, justamente es por una carencia de amor, por falta de ternura en su vida. Quizá no sea prudente que te acerques a él o a ella, pero ¿cómo puedes promover la ternura con él o con ella, a pesar de que te han hecho daño? A través de la oración. La oración para ti, para que Dios te sane, para que cure esa herida, para que cure ese resentimiento que de pronto puede generarte, el hecho de pensar y pensar, es que me hizo, es que me dijo, es que me lastimó. Descarta todo esto, eso no nos sirve, no te sirve. Piensa en el ejemplo de Cristo y trata de llevarlo a la práctica con tu vida. Ya que hiciste oración por ti, para que el mismo Dios te ayude a curar, sanar estas heridas, a desprenderte de este resentimiento que nada, bueno, te va a generar. Jora por el otro o por la otra que te hizo o que te hace daño. Para que si no físicamente tú puedas generar algún cambio en él o en ella, pues a través de la oración, esta persona se vea rodeada de personas que le ayuden, que le hagan manifestar, que le hagan presente la ternura a él o a ella también, que curen toda esta amargura que lleva, por la cual se ha dedicado a hacer daño a otros. Esa sería la forma de cómo sentir ternura por alguien que te ha dañado, principalmente descartando todo resentimiento, todo enojo, porque a quien le hace primero daño es a ti. A ti te hace daño todo este tipo de sentimientos. Y orando. Y el último, ¿qué pasa en una pareja cuando pierden la ternura? Pues definitivamente cuando en la pareja se pierde la ternura, empezamos a ver a otros lados, ¿no? Empezamos a encontrar que si aquí tú no me das ternura, sí me la dan en otro lado. Y pues me es fácil, porque también somos falibles como seres humanos. Es parte de nuestra naturaleza el buscar, ¿no? Si aquí no me lo dan, pues seguramente ella sí. Lo más seguro que cuando la ternura desaparezca o se vaya perdiendo o se pierda en una pareja, pues que termine. Si son novios, pues lo más seguro es que se opte por otro proyecto, por otra persona. Pero si son matrimonio, yo los invitaría a que se replanteen el qué está ocurriendo. El diálogo, la negociación, el pensar. En algún momento iniciamos este proyecto juntos, nos está sucediendo esto, ¿qué vamos a hacer? Acompañarse ya sea de un director espiritual, ya sea de psicoterapeuta. Buscar, buscar antes que declinar, buscar cómo mantenernos, cómo reavivar, cómo despertar, cómo fortalecer esa relación, ese proyecto que en algún momento ustedes decidieron iniciar juntos. Pues serían todas las preguntas, me parece. Vero, Nathalie, yo considero que en los momentos difíciles se manifiesta la ternura haciéndose la voluntad de Dios y no la nuestra, porque aún en la muerte hay ternura. Muchas gracias, Vero, por tu participación. ¿Qué hacer cuando tu hijo dice, cómo ser? Casi no alcanzo a leer. ¿Qué hacer cuando tu hijo dice, cómo ser tierna si me caen mal todos? Bueno, ¿qué hacer cuando tu hijo? En este caso, tu hijo es el que se está planteando que no puede ser tierno, porque le caen mal todos. Como mamá o como papá, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hemos enseñado, cómo hemos sembrado el amor en nuestros hijos? Habría que replantearnos cuál es la dinámica, cómo vamos funcionando como papás, qué estamos sembrando, qué estamos enseñando a nuestros hijos. Y, pues sí, platicar con nuestro hijo. Si de pronto somos papás y mamás que estamos sembrando amor, ternura, y pese a todo ello, nuestro hijo se mantiene en una posición opositora, retadora, confrontativa, de yo no, ¿por qué me caen mal todos? Quizá necesite una atención, un acompañamiento para que exploremos realmente qué es lo que está ocurriendo con él, qué es lo que está pasando. Bueno, listo, pues creo que nos prolongamos bastante, nos prolongamos bastante, ya estamos cerrando. No sé si tenemos algún comentario de nuestros compañeros de Santana Codipax, si enlazamos a alguno de ellos para que den el cierre a esta conferencia. Quedo atenta a los comentarios. Les agradezco a todos el hecho de que se hayan unido, el que estuvieran presentes en esta videoconferencia, la última del ciclo de conferencias que promueve Santana Codipax. Nuevamente agradezco a Padre Juan, a Barakiel Moreno, a Carlos Hernández, Israel Delgadillo, Ale, que nos sigue y forma parte del equipo. Por ahí me están faltando algunos otros nombres del equipo, todavía no me los aprendo, pero sé que es un grupo muy activo que continuamente está buscando generar, promover recursos en su comunidad. En este caso para mí resulta muy grato el hecho de que, a pesar de que no soy de la comunidad de Santana Codipax, se haya podido dar esta alianza con ellos. Yo perteneciendo a otra comunidad, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en Villa de las Flores, y como miembro activo de la Adoración Nocturna, pues contenta de poder hacer estas alianzas, de poder estar compartiendo este tipo de eventos, de actividades que nos ayudan bastante, y más en estos momentos por los que nos encontramos pasando. Muchas gracias a todos por sus comentarios, una disculpa porque de pronto con esto de la tecnología, que si ya se me fue la transmisión, que si te veo en imagen difuminada, que si cuando tú ya estás hablando de otra cosa yo me quedé en el otro tema, pero bueno, es parte de esto de las tecnologías, parte de esto de las tecnologías que gracias a Dios nos están ayudando ahorita nosotros a mantenernos unidos. Solo agradecer infinitamente tu participación en esta jornada de conferencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo acostumbro a cerrar muchísimo con esto que es nuestro lema o nuestra frase, ya me corregirá mi presidente. Sí, efectivamente en cada una de nuestras publicaciones que hacemos, los invitamos a pesar de que son de la comunidad de Santana Codipax, a que compartan también nuestras publicaciones, ya tenemos ahí ese espacio abierto con ellos, las publicaciones que hacemos diariamente en Adoración Octurna a Villa de las Flores. Adoramos a Cristo en espíritu y en verdad, esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo de cada día, no fácil, debo reconocer lo que no es fácil, pero nos estamos esforzando porque así suceda. Y bueno, sin más, sin más, vamos a terminar con esa transmisión. Les quiero mucho, les agradezco el que hayan estado aquí presentes. Y pues primero Dios, si así lo quiere él, estaremos en alguna otra ocasión con algún otro tema. y ojalá ya se pueda dar presencial. En esta ocasión no pude llegar a Santana Codipax. Esperamos que para la próxima así podemos estar todos, todo el equipo. Les quiero reciban un abrazo a todos nuestros adoradores nocturnos que estuvieron presentes, que me estuvieron acompañando, los abrazo, los quiero. A mi parroquia, la iglesia de la Lupita Villa, también la quiero muchísimo, a mi párroco, muy agradecida por el acompañamiento que nos hicieron, que nos realizaron. Listo. Yo creo que ya terminamos, porque si no, no me despido. Les dejo un abrazo. Los quiero mucho, a pesar de que a lo mejor no a todos los conozco. Y como decimos al final de cada publicación, ¡Viva Cristo Rey!